Un Sain Grupo les ofrece este espacio. Y ahora vamos a repasar algunos de los estrenos que llegan a la gran pantalla. Si alguien hace tu vida más fácil, ¿por qué te complicas? House at Point, profesionales con más de 20 años de experiencia en reformas e interiorismo, está a tu servicio. Llámanos, cuéntanos tu idea y de forma rápida, fácil y económica cambiamos tu entorno para que tú solo lo disfrutes. Nos encontrarás en Pamplona, Tudela y GrupoPoint.es. GrupoPoint, te damos la solución. Son los rivales perfectos, el jugador de fondo y el jugador de la red. El sueco que con tan solo 24 años podría hacer historia ganando su quinto Wimbledon. ¿Será capaz McEnroe de destronar a Borg? Lo único que se interpone entre Borg y ese récord eres tú. Sois lo más diferente que pueden llegar a ser dos personas y... ¿Está por aquí? ¿Va a aparecer de repente? McEnroe tiene más talento. Pero enfrentarse a Borg es como recibir el golpe de un mazo. ¿Por qué se siente al saber que harás historia si ganas tu quinto Wimbledon? Soy como cualquier otro. No soy ninguna máquina. ¡Ha botado en la línea! ¡Hasta la tiza ha saltado! Voy a darle una advertencia por comportamiento antideportivo. ¿Tiene algo que decir sobre su comportamiento? Hablemos de tenis. ¿Quién tiene alguna pregunta sobre mi tenis? ¿Espera que alguien le anime en la final contra Borg? Miren, entiendo que... Que tengan a su héroe, Borg, su caballero, y que necesiten un villano. ¡Cállese! No entienden lo que se necesita para jugar al tenis. La gente habla más de... ¿Saben que salgo ahí fuera y lo doy todo por este deporte? Todo. Me dejo la maldita piel en la pista. Y ustedes no lo entienden porque ninguno lo hace. ¿Sabes lo que estará haciendo Bjorna ahora? Estará en la cama. Su habitación congelada. Quiere que su frecuencia esté por debajo de las 50 pulsaciones. Todos los años entrena en la misma pista, alquila el mismo coche, duerme en la misma habitación. No será recordado como a uno de los grandes, ¿sabes por qué? Porque no le caes bien a nadie. Lo único que dirá la gente es... No puede hablar en serio. ¿Cómo se llamaba aquel charado que siempre le gritaba al árbitro? La final que todos estábamos esperando. El mundo del tenis nunca había presenciado nada igual. Bueno, la rivalidad más épica llevada a la gran pantalla. Saludamos ya a Femmín Martínez. Muy buenas noches. Buenas noches, Ayane. Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, qué rivalidad, ¿eh? Yo la verdad que a mí me pilló muy de chaval. Pues esto es 1980 y hoy era muy chaval. Así que yo me lo perdí. Pero bueno, la rivalidad entre Borja y McEnroe venía a ser un poco lo que sería hoy en día la rivalidad entre Federer y vamos Rafa, ¿no? Un poco esas rivalidades eternas de... Bueno, número uno siempre contra número dos, ¿no? Y bueno, pues una peli así de estas épicas de deporte, ¿no? Que ya sabemos que el cine, esto de la épica y los deportes, le gusta mucho. Este año ya hemos visto dos. Vimos Jotonia con el patinaje. Ya hemos visto el tenis con la batalla de los sexos. Y bueno, pues otra peli que hace un poco revival, ¿no? De cuando las raquetas eran de madera, pesaban un montón. Y de cuando, bueno, no sé, no lo seguíamos por Twitter, ¿no? Los campeonatos estos, ¿no? Estas películas que además incluyen no solo este duelo épico, esa gran final de Wimbledon, sino aparte un poco lo que se esconde detrás de lo que se ve, ¿no? En algunos casos. Sí, la verdad. Se escalan un poco los personajes. Sí, la verdad que la peli tiene un poco esa voluntad un poco documental, ¿no? De trasladarnos un poco a esa época. Yo, como te digo, pues no viví mucho. Yo sí que crecí sabiendo que John McEnroe era el número uno. Pero hubo un momento en el que McEnroe no era el número uno, ¿no? Como mucho era el número dos. Y la peli lo que nos va a contar es un poco los partidos previos. Y sobre todo esa gran final que hubo en Wimbledon de 1980. Estos días mirando un poco para informar un poco sobre la peli, tengo que decir que hay muchas escenas de ese momento, de la televisión, de la retención por televisión en YouTube. O sea que de alguna manera también que se quede picado así con el tema de la película, puede ir a recuperarlo. Pero sí, sobre todo una película que hace mucho hincapié en la interpretación de Sia LaBeouf haciendo de John McEnroe. Sia LaBeouf es un actor que cuando era más chiquito no me hacía mucha gracia, pero con los años le he ido respetando más y cada vez me gusta más. Me parece que con la madurez se está convirtiendo en un actor mucho más interesante. Y además le toca el papel más goloso, ¿no? Porque John McEnroe, al menos como lo describen en la película, pues era un tipo bastante antipático, que gritaba a los rivales, gritaba a los árbitros y eso es un papel que le va muy bien. El villano, ¿no? El temperamental contra el otro, más tranquilo, el elegante. Eso sí, más elegante, más... Y bueno, no vamos a decir, es muy fácil saber cómo acabó el partido, pero bueno, decir que fue uno de los momentos en los que, bueno, ya un poco después, pues este hombre se retiraría y John McEnroe quedaría pues como el número uno durante muchísimos años, ¿no? Lo que vendría a ser pues un... bueno, no sé, ahora no me animo a decidir... No quiero herir susceptibilidades, eso es, eso es. Bueno, esa es una de las propuestas más propuestas. Llega el taller de escritura. Olivia, una conocida novelista que dirige un taller de escritura en una zona empobrecida de Francia. Participan varios jóvenes en un programa de inserción. Eso es. Y donde, bueno, en un lugar muy particular, porque para hablar de la afiliación cinéfila del director, que es Logan Cantet, bueno, a mí no me gusta hablar solo de Logan Cantet, yo a Logan Cantet siempre lo junto con Robin Campillo, que es su guionista siempre, y que son una dupla que han hecho, pues, pelis muy, muy, muy interesantes. Mejores juntos que por separado, ¿eh? Te digo, siempre les sale mejor juntos. Y la película está ambientada en un pueblo que se llama La Ciutat, y La Ciutat es muy conocido, no sé muy en francés, pero La Ciutat es muy conocido porque fue donde los hermanos Lumière rodaron la llegada del tren a La Ciutat. O sea, la primera película de cine considerada de la historia, o la segunda, porque sabemos, siempre está esa rivalidad. Es verdad que la salida de los obreros de la fábrica fue anterior, pero bueno, fueron muy seguidas. La llegada del tren a La Ciutat, pues es esta localidad tan conocida por el cine. Una ciudad que, bueno, pues sufrió un proceso social muy difícil con la cerrada de Los Astilleros a finales de los 80, y la película de lo que nos va a hablar es de estos jóvenes que de alguna manera serían hijos de esos trabajadores de Los Astilleros, en una población muy empobrecida, con muchos problemas sociales y de convivencia, y este taller de escritura, donde tampoco quiero desvelar mucho de la trama, pero casi todos se van a tener que enfrentar a uno de los jóvenes que escribe. Y una película muy pegada a la actualidad y a la realidad, sobre todo con la entrada de la extrema derecha en Francia, etc. Nos va a hablar un poco, partiendo de la particular, que es un pueblo perdido en Francia, nos va a hablar, como siempre, un discurso más universal, nos va a hablar de la deriva de Europa. Seguro, estoy seguro. Todavía no he podido ver la película, pero estoy seguro de ello. Hace un dibujo de la sociedad del momento a través de esos chavales. Sí, sí. Y ya te digo que además Logan Cantete es un hombre que sabe retratar muy bien la actualidad. Yo lo he hecho con otras películas. Pienso en el empleo del tiempo, donde de alguna manera denunciaba también por la esclavitud que tenemos los trabajadores hacia el trabajo, por decirlo de alguna manera. También La clase, que es otra de sus grandes películas, donde trataba un tema bastante parecido. Los problemas sociales en una escuela de un lugar un poco difícil, de Francia para convivir. Y de nuevo, vuelve a uno de sus temas potentes. Pienso también en Regreso a Ítaca, donde nos contaba un poco aquella película rodada en una azotea del malecón de Cuba. Y nos contaba un poco dónde habían quedado todos aquellos sueños. Esas películas muy pegadas a la realidad. No son inocentes en el momento en el que están rodadas y el tema qué tratan y cómo lo tratan. Siempre tienen como una especie de mensaje. Pero a mí me parece un mensaje bastante lúcido, muy poco subrayado, muy interesante. Vamos a dar un cambio, un giro total, para hablar de Dizpultos. Una película de, no sé si superhéroes, antihéroes... Sí, me resultaría difícil definirlo. De superhéroe bocazas, vamos a dejarlo. Que además es como está midiendo la película. Sí, la verdad es que es una de las películas de superhéroes. Son divertidas. Yo lo tengo que reconocer. Pero va a dar un rato. La verdad que sí. Hombre, la primera fue un éxito absoluto en taquilla. Fue un exitazo absoluto. Porque además era una película que, fíjate, los... Ryan Reynolds fue una apuesta muy personal. Él buscó el guionista, buscó el director. Él estaba convencido de que podía hacer una película con este superhéroe, pues ya te digo, cazas, al que él le había gustado mucho siempre desde pequeño. Porque tiene ese punto macarra, que a Ryan Reynolds le pega bastante. Y además se quitaba un poquito una espinita, porque él hizo Linterna Verde, que fue una película también de superhéroes, que era malísima, que no le interesó a nadie, que fue un absoluto fracaso por esa aburridísima. Y con esta película se quitó la espina. Además es una película que fue muy barata y que tuvo muy poca promoción. La promoción con una estrategia muy inteligente, de hacerla por las redes, más baratilla, pero funcionó muy bien. Tanto es así que al tercer día de estar estrenada la película en salas en Estados Unidos, es decir, la película estrenada el viernes, pues el domingo, pues el lunes, anunciaron ya que iba la secuela. Anunciaron ya que iba a haber una secuela, porque fue un exitazo. Bueno, sí que la historia... Ha habido muchos embargos con lo que es el argumento de la peli, así que no sé exactamente. Ya sabéis, embargo es cuando la productora hace unos pases, pero no permite que se desvele nada. Entonces, bueno, va a ser todo sorpresa. Como dato curioso, que el villano de la película, Cable, lo interpreta Josh Brolin, que también hacía del villano en Infinity Wars, la película de los Vengadores, que ha sido un absoluto exitazo. Lleva tres semanas de número uno en España y me parece que ya es la quinta película más taquillera de la historia del cine. Pero bueno, esto es otro rollo, así donde los Vengadores son muy nobles y quieren salvar la Tierra, pues bueno... Es un poco más desastroso. Es más desastroso, tiene menos cuidado, rebana más cabezas y hay más mutilaciones. Corre más sangre vuestra película. Eso es. Y nuestra última propuesta, Hanna, nada que ver tampoco con la anterior, un personaje muy complejo. Sí, y una película que viene firmada por Charlotte Rampling, que es una actriz por la que tengo una absoluta devoción y que es una película con la que ella ganó el premio a la mejor actriz en el pasado Festival de Venecia en 2017. Es un festival que se hace alrededor de septiembre. O sea, que es una película que llega con unos meses de retraso, pero a una película a la que hay que ponerle bastante el ojo. Yo creo que para quien esté cansado un poquito de superhéroes o quien quiera buscar otra cosa, pues tiene ahí una oportunidad bastante interesante. Nos va a contar la historia de una mujer que tras quedarse sola, porque a su marido lo van a meter en la cárcel, tiene que sobrellevar un poco, tiene que replantearse un poco su vida. Este argumento, que pareciera un poquito como simple o sencillo, interpretado por Charlotte Rampling, yo creo que se puede convertir en una apuesta bastante interesante. Es estas películas donde la diferencia lo marca, creo yo, quien esté protagonizando hoy, Charlotte Rampling, pues tiene todo mi crédito. Es muy de personaje, ¿no? Sí, sí. Juntas a toda la película. Y para mí me resulta como una de las actrices, de las mejores actrices de su generación. Y siempre es un placer. Yo creo que una película con Charlotte Rampling siempre es mejor, siempre encuentro una excusa para verla. ¿Es película tranquila? Sí, 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 es película, vamos a ponerle un lugar, es película de Yamaguchi, ¿no? Es película más reposada, de cine más pequeñito, donde la gente no come tanto, y donde la gente, bueno, va a ver otro tipo de películas. Sí, sí, peli tranquila, la verdad que tiene un público muy fiel en Pamplona, muy cinéfilo, que va a ver todas estas propuestas y yo creo que les puede gustar bastante la película. Bueno, Fermín, muchísimas gracias por este repaso. A vosotros, ya me contarás, ¿a ti qué te tira más? ¿Con qué te quedarías? El taller de la escritura creo que va a ser mi primera opción. Pues yo creo que vas a acertar, yo también. Sí, me parece a mí que me va a gustar, me gustan las francesas, así que creo que no me va a decepcionar. De las dos francesas yo creo que, por mucho que tenga una devoción por Charlo Rampling, yo creo que es la mejor de las dos. Ya te contaré. Eso, ya me contarás, ya hablaremos. Gracias por mí, muy buenas noches. A vosotros, hasta pronto. Hasta aquí nuestro tiempo dedicado al cine. Llámanos, cuéntanos tu idea y de forma rápida, fácil y económica cambiamos tu entorno para que tú solo lo disfrutes. Nos encontrarás en Pamplona, Tudela y GrupoPoint.es. GrupoPoint, te damos la solución. Un Sain Grupo les ha ofrecido este espacio.